El Departamento de Policía Magdalena Medio a través de la Oficina de Derechos Humanos y en articulación con nuestros líderes comunales y gracias a ese apoyo de la parroquia San Ignacio de Loyola el día de hoy logramos llegar a 17 familias con 17 bolsitas de mercado muy pequeñas pero con un gran corazón y con la inmensa posibilidad de llegarle a esas familias de extrema pobreza familias en situación de vulnerabilidad Bueno, hoy estamos desde el barrio Primero de Mayo en la casa de Doña María Marroquín esta humilde mujer que en este que ella llama su hogar, que es su rancho le da posada a más de seis abuelitos hoy junto con el intendente Gustavo Incapié de la Policía Nacional se les ha traído una pequeña ayuda de unos alimentos para que puedan ellos en estos días por lo menos solventar sus necesidades